El 16 de noviembre de 2011 fue un día de profunda tristeza para la comuna de Villalegre cuando se concretó la llegada de las cenizas de Felipe Camiruaga. Tras esto comenzó a gestarse la idea de crear una sala en el museo local dedicada a la figura del animador. Cuatro años más tarde, la colección de recuerdos del hijo ilustre se incrementa con una nueva donación de la familia Camiruaga. El 16 de noviembre se celebra cuatro años desde que sus restos llegaran acá a la comuna de Villalegre y su padre generosamente nos ha hecho llegar pertenencias de Felipe, las que nosotros pensamos entregar a la comunidad efectivamente el mismo día 16 de noviembre haciendo recuerdo también de los cuatro años que las cenizas de Felipe están en nuestra comuna. Sin embargo estas nuevas piezas no corresponden a lo que aún permanece en los estacionamientos de Televisión Nacional y que incluso se indicó serían sacadas del edificio. Son otros objetos que son propiedad de Felipe Camiruaga, son trofeos que recibió él en su vida laboral, en su vida como animador y eso de Televisión Nacional, nosotros no tenemos ningún conocimiento respecto de qué va a ocurrir con aquello que... pero no es efectivamente esas especies las que llegan acá. Fue el 13 de mayo de 2012 que la idea de establecer una sala temática en recuerdo al animador en el museo local se materializó. Sala que hasta ahora tiene un flujo permanente de visitantes. Sí, nosotros vamos a hacer una ceremonia en el museo centrada en la entrega de estas especies para que después la comunidad, tanto Villa Alegrina como la comunidad del país, para que todos los chilenos que vengan a nuestro museo puedan apreciar estas nuevas pertenencias que fueron, pertenencias a don Felipe Camiruaga Fernández, que yo entiendo que la gente admiró mucho y sigue admirando porque el número de personas que llegan al museo, especialmente pasado el invierno y las vacaciones de invierno de los niños también es mucha la gente que nos visita acá en Villa Alegre. Y fue la llamada Operación Alcolme, que trajo hasta la tierra de sus ancestros, las cenizas del animador, la que ha permitido un aumento en el número de visitantes a la comuna, los que ahora podrán apreciar nuevas pertenencias del fallecido hombre público. Indudablemente que sí, hay un cambio entre antes de Felipe y su trágico accidente, sus cenizas a Villa Alegre había un cambio para la comuna, lo pueden decir con mayor conocimiento quienes tienen establecimientos comerciales de cualquier tipo, ya sean almacenes, ya sean supermercados, porque ellos han visto una diferencia entre la asistencia de público acá a Villa Alegre. Lejos de desvanecerse con los años, el recuerdo del comunicador parece agigantarse y la llegada de nuevos trofeos y objetos personales permitirán a cientos de seguidores sentirse un poco más cerca del hombre que los acompañó a través de la pantalla por muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!